Hola a todos, yo soy Daniel Flores y hoy continuamos con el lick número 5 del Padmecini Challenge. Vamos a ver algunas líneas interesantes que Padmecini toca sobre el acorde 9 sus 4. Antes de empezar no te olvides de suscribirte a este canal de YouTube y de seguirme por Instagram. En un vídeo anterior ya hemos visto un recurso que Padmecini utiliza sobre el acorde 9 sus 4 y hoy vamos a ver dos recursos más. También vamos a ver unas ideas de líneas cromáticas y un recurso que usas de mover la pentatónica en el tiempo. Para entender completamente el vídeo de hoy sería bueno que tengas a la mano las posiciones de los arpegios de séptima dominante y de semidisminuido que aparecen en el manual de supervivencia para guitarristas libro 2. Ese es el acorde. Y Padmecini toca... Compás 1, recurso 1 apunta. Desde la séptima menor de un acorde 9 sus 4, Padmecini toca un arpegio de séptima dominante con onzena aumentada. O sea, si el acorde es si bemol 9 sus 4, Padmecini va a tocar el arpegio dominante con onzena aumentada desde la bemol. Aquí es el dominante. Y le añade la onzena aumentada. Si sacas tu calculadora y sumas las notas de si bemol 9 sus 4 y las notas del arpegio dominante de la bemol con sostenido 11, lo que te va a aparecer es si bemol mixolidio bemol 13. Entonces vamos hasta acá. ¡Uh! ¿Qué es eso? Compás 2, recurso 2 apunta. Desde el quinto grado de un acorde 9 sus 4, Padmecini toca un arpegio de semidisminuido con novena y con onzena. Y ya habíamos visto en el video anterior que Padmecini tocaba sobre este mismo 9 sus 4, un arpegio de menor 7 desde la quinta. Ahora este menor 7 le va a bajar medio tono y lo va a convertir en un semidisminuido. Y suena así sobre esto, sobre ese si bemol 9 sus 4, el arpegio de fa semidisminuido. Suena así, ¿no? Chévere. Acuérdense que las tablaturas de este leak y de todos los leaks anteriores del Padmecini Challenge los pueden encontrar en mi página de Patreon. Ya, entonces, de estos leaks de Padmecini sobre el 9 sus 4 tenemos tres recursos. Uno, desde la quinta tocar menor 7. Dos, desde la quinta tocar semidisminuido, el arpegio obviamente. Y tres, desde la séptima menor tocar el arpegio de séptima dominante con onzena aumentada. Después de esto vamos a regresar a do menor. Pero para conectar estas dos partes, él va a usar esta línea cromática. Para llegar a la pentatónica menor de do de nuevo. Entonces hasta ahí tenemos Y luego viene esta parte de acá. Terminamos con esta línea cromática que dejamos aquí. Y luego Y lo que hace Padmecini es mover esta línea de pentatónica menor de do poniendo un silencio de semicorcheas para que la línea empiece como a girar. Y bueno, ese fue el leak número 5 del Padmecini Challenge. Si todo lo que has visto en este video te ha sonado a chino, tal vez lo que necesitas es comprar el manual de supervivencia para guitarristas. En el que vas a encontrar todas estas cosas de las que estamos hablando. Escalas mixolidio sostenido 11, mixolidio bemol 9, arpegios de séptima dominante, arpegios de semi disminuido. Todo eso está en los manuales de supervivencia para guitarristas. Están todas las posiciones de escalas, arpegios y acordes que te puedas imaginar ordenadas en 5 niveles. Todo súper claro, súper ordenadito para que sea muy fácil de encontrar y de practicar. Y si quieres llevar el estudio de estos videos y de estos manuales de supervivencia para guitarristas al siguiente nivel te invito a suscribirte a mi página de Patreon, donde estudiamos estos libros prácticamente página por página. Pero también exploramos temas de armonía y de improvisación un poco más profundo que en estos videos de YouTube. Y les dejo ejercicios súper útiles para que puedan practicar durante la semana. Esa semana pasada, por ejemplo, hemos visto ejercicios de transiciones entre figuras rítmicas para que sus melodías y su improvisación sea más interesante rítmicamente. Y en el video del próximo domingo vamos a ver más profundamente cómo utilizar estos arpegios para tocar sobre el acorde 9 de sus 4. La suscripción a esta página de Patreon está a solamente 5 dólares al mes. Así que si aún no estás suscrito... Bueno, ya, suficiente Cherry. Ya estoy de vacaciones, así que regresamos con los videos diarios. Si todo va bien, a partir de hoy, videos todos los días. Así que estén atentos. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!